En las últimas horas se logró la captura de Garrincha, el cual se encuentra en el cartel de los más buscados en el Valle del Cauca y quien era requerido por la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y secuestro simple. Según las autoridades Garrincha, presuntamente rendía cuentas a Diego Octra, líder del grupo delincuencial organizado La Local y quien fue capturado en el año 2019 por la Policía Nacional en Río Negro, Antioquia. Esta captura se desarrolló en el barrio Nuevo Horizonte como una doce de Buenaventura, donde llegaron funcionarios adscritos al grupo antisecuestro y extorsión Gaula de la Policía Nacional, en conjunto con uniformados de la seccional de inteligencia policial y a través de un operativo simultáneo lograron capturar a este sujeto en una vía pública. Cabe mencionar que esta persona presentaba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio en calidad de indiciado por los delitos de extorsión en los años 2012 y 2019, concierto para delinquir agravado por darse para terrorismo en el año 2012 y desaparición forzada en el año 2013. De acuerdo con la Policía Nacional, Garrincha cuenta con una trayectoria criminal de 15 años y haría parte de la estructura del grupo delincuencial organizado La Local, en la facción Los Chotas, con injerencia delictiva en la Comuna 12 de este distrito. Garrincha fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentado ante un juez con función en control de garantías, quien impuso medida de aseguramiento intramural en establecimiento penitenciario y carcelario.